Dentro de la pestaña itinerario formativo encontramos esta pantalla. El itinerario formativo recomendado de mejora sirve para ayudaros a alcanzar niveles superiores en vuestra competencia digital docente y en general para facilitaros la mejora ya que incluye recomendaciones en materia de formación docente. Este itinerario es inteligente y está personalizado según los resultados que os haya arrojado vuestra autoevaluación. El itinerario formativo recomendado de mejora es un valor añadido del porfolio de la competencia digital docente ya que os facilita un camino a recorrer que os ayudará en vuestro desarrollo profesional continuo así como en vuestra formación inicial. Esperamos haber podido ayudaros a entender mejor el servicio porfolio de la competencia digital docente. Os animamos a inscribiros en este curso y a que conozcáis este servicio para el reconocimiento de la mejora de la competencia digital. Muchas gracias por vuestra atención.